Desafortunadamente estamos en un momento de mucha politización, lo hemos visto con el papel de la Procuraduría, en algunos casos hay un carácter raro, selectivo, para apuntar hacia algunos candidatos que pertenecen a ciertas plataformas ideológicas y, digamos, una condescendencia frente a otros, y creo que es evidente, esto pasaba más antes de que se posicionara Petro como presidente, y lo mismo en el caso de la Fiscalía. Por eso yo decía que, de todas maneras, la corrupción es un tema muy de cultura, muy de hábitos, uno se puede inventar el Estatuto de Anticorrupción, la Secretaría de Transparencia, inventarse mayores castigos, pero en un país donde hay tantas carencias, sigue habiendo estímulos para la compra de votos, sigue habiendo consternimiento electoral, es decir, los delitos electorales, a mi juicio, o el combate a esos delitos va mucho más allá del papel de los órganos de control, pero es más grave aún si esos órganos de control están tan politizados. Bueno, yo le escuché al Fiscal General de la Nación esta mañana, decir algo así como que estamos frente a un proceso electoral catastrófico, en la medida en que se presentaban distintas manifestaciones locales de criminalidad o problemas de orden público, que constatado y revisado con el pasado, pues realmente hoy no pasó nada de extraordinario, la normalidad fue lo que imperó, sin embargo, además de hacer esa afirmación, culpabiliza al proceso de paz del gobierno nacional, una afirmación que es totalmente sesgada de manera política. En zonas donde opera el Ejército de Liberación Nacional y MS-FARC, la tranquilidad fue notoria, hablamos de Santander Norte, Santander Arauca, Nariño, Cauca, con algunas dificultades, pero con un punto muy importante, lo que pasó en el plateado en Argelia, y a la vez se puede constatar que la fuerza pública tuvo una actuación totalmente abierta, constitucional y legal, contrario a lo que algunos comentarios hacían aparecer, como que estuviera conteniéndose ese ejercicio de control legítimo del Estado, por el contrario, el presidente de la República dio la orden de que operaran con total independencia y respecto de sus funciones en todo el territorio nacional.